Desde el equipo de gobierno estamos muy satisfechos con el alto grado de participación, de implicación que está habiendo en este proceso para la elección del nuevo nombre del Estadio Municipal. Son más de 3.000 las solicitudes que ha habido en este tiempo y engloban a casi 300 propuestas de nueva denominación. Una vez que hemos pasado esta etapa, pues pasaremos a la siguiente, que será la convocatoria de la Comisión de Nueva Denominación del Estadio Municipal. Ahí, junto con el tejido asociativo de la ciudad, se analizarán cada una de las propuestas, se garantizarán que cumple, como no, con el respeto a la Ley de Memoria Histórica y también con el respeto a los derechos humanos. Y una vez que esta comisión termine su trabajo, pues abriremos un proceso participativo abierto a la ciudadanía en el que se podrá elegir entre tres o cinco propuestas para que ya por fin tengamos un nuevo nombre de Estadio Municipal que cumpla, como no, con los derechos humanos y también, como no, con la Ley de Memoria Histórica.